Ahora vas a ver que no usa el Ernesto Pero fijate por la fecha de nacimiento No usa el Ernesto, el hijo de puta Yo soy Ricardo Garavito y soy de izquierda Él es Ricardo Ernesto Garavito y es de derecha Y ya está defendiendo a un inglés famoso Lord Shackleton, conocido Por mucha gente Iniciaba su campaña marítima de investigación de los mares del sur Él era oficial de la armada inglesa Y el barco, el Durance, también era inglés Ahí de vuelta mete Durán por el tema de Luis García Durán Que era un dibujante que trabajó en... Ahora Comic-Con aparece en Vorterix, ¿no? Yo trabajé con varios dibujantes Muñoz, Luis García Durán Bueno, Carlos Nine Rep apareció en uno de los eventos donde estuvimos y demás Entonces el tipo hace un juego de apellidos y palabras y sonoridades Al respecto de situaciones... O sea, lo que vienen haciendo los medios de comunicación todos como si todos lo sirviesen a él Pero en realidad detrás de ese servir a él se oculta que son otras partes las que operan No solamente las partes ligadas a él, sino otras ligadas a otros sectores y a otros personajes Y Sebastián Michinsky tomaba clases de navegación con él Que es amigo de Natalia... fue exnovio de Natalia Solimano Natalia Solimano es amiga de Andrea Cecilia San José Mañanes Hermana de Mariana Mañanes y de Martín San José Por lo tanto, se puede considerar bastante fácilmente Nico se llama el portero del edificio de Río de Janeiro Donde está Carlos Galanternich Que en realidad se llama Tom Lupo Que es amigo de Agustín Baró Entonces al mismo tiempo podés ver Como después aparece Nico Molales Y Nico Trota estaba de socio en el videoclub que yo abro en Belgrano Que es un club de video Que enseña artes fílmicas para hacer documentales y demás Y que estaba orientado en la teoría marxista Estas personas claramente Ricardo Ernesto no está haciendo marxismo Pero ni remotamente En esos momentos Inglaterra Inició una guerra Lo primero que hizo este señor Jacques Leton Fue poner al servicio de las fuerzas armadas inglesas Su gente, su arco Y sus conocimientos El comandante de la armada inglesa En esos momentos le dijo que Siguiera su campaña de investigación Agradecía su patriotismo Pero la patria no se detenía Seguía viviendo Y necesitaba De sus investigaciones La patria inglesa No, bueno Chau, amigo Vámonos a la mierda Cerrá todo Bajá la cortina La patria inglesa Qué hijo de puta Claro Y después aparece Cantando A mi witness house You know I'm not good Y todavía no nos queda claro Cuál fue el accionar en mi contra Y quiénes son los infames Todavía no es